Jordi, lo de hoy día es seleccionador, pareció un partido sin demasiada trascendencia y termina siendo un partido como el que fue. Sí, yo creo que se nos complicó al último un poco, metimos un autogol que le benefició a ellos y nada, creo que se nos complicó por ahí al último, ¿no? ¿Por qué Perú pareció un equipo el primer tiempo, para decirlo en fácil, como poco motivado, como si pudiese esperar que el gol cayese solo? Sí, creo que por ahí no jugamos al 100%, no sé qué pasó, pero creo que en el segundo tiempo entramos con mejor ganas, con mejor juego, pero creo que fue un poco tarde, ¿no? Para ti hoy día Perú, vamos a decir, tuvo un arranque en el segundo tiempo más interesante, mucho más movido, ¿qué cosas les planteó Garega en el medio tiempo por estar el partido como estaba? Yo creo que sí, en el segundo tiempo entramos con mucho más ganas, creo que el primer tiempo fue un poco flojo, pero perdimos por un error, no creo, un autogol y después una contra que se nos dio y nada, tenemos que seguir mejorando, ¿no?